¡Suscríbete al canal! 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 Lo voy a estar aplicando con un pincel para productos en crema, que va a ser este, el de Chela. Voy a tomar una muy buena cantidad de producto porque quiero que quede bien marcado este crease. Lo voy a hacer con cuidadito y en silencio para no meter la pata. Como se pueden fijar, no lo hice hacia afuera, no lo voy a hacer así, alargado. Solamente lo voy a dejar en la almendra del ojo. Hay varios colores, chicas, que pueden funcionar súper bien. Ya puedo ver así este amarillo, oro, que, bueno, está precioso. Voy a comenzar, digamos, de claros a oscuros y voy a tomar este rosa que está acá con el dedo. Estas sí las quiero aplicar con el dedo directamente. Voy a tomar una buena cantidad y la voy a estar aplicando, presionando sobre este producto que apliqué, esta prebase de NYX. Un color perla, pero con su tono un poquito más salmón. Se ve súper lindo, pero veo toda la textura de la piel. Pudiera ser la prebase. Voy a probar con otra prebase en el otro ojo para ver qué tal funciona. Voy a irme con el dorado. Este lo siento un poco más cremoso. Lo voy a aplicar en el centro de la almendra. Es como uno de esos colores estrellas de esta paleta, creo yo. Y va bonito con el primer color que aplicamos, el rosita. Voy a tomar ahora este color cobre más quemadito para aplicarlo en el extremo externo de la almendra. Chicas, y voy a tomar este pincel en forma de lápiz, pero que tiene una puntita muy finita. Tengo muchas ganas de probar este específicamente. Y voy a ir con uno de los colores oscuros. Lo siento que estos dos son casi iguales. Voy a tomar este, suavecito. Este es un color mate, café. Y voy a concentrar este color en la línea del crease. Y lo voy a hacer no desde tan adentro, sino a partir de, digamos, casi llegando al centro de este crease. Voy a marcar esta pequeña línea. Lo quiero hacer con mucho cuidado, porque quiero entonces que esta transición se vea oscura y que le dé un poco más de profundidad a la cuenca. Y de esta manera vamos a hacer más dramático este look. Lo voy a estar llevando, sí, sí lo voy a llevar acá al lagrimal. Pensé que no lo quería hacer, pero sí, sí lo quiero hacer así. Y suavecito, sin tomar demasiado producto, lo voy a empezar a marcar. Voy a mirar de frente para ver dónde está mi pliegue. Y ahí lo voy a marcar. Voy a suavizar esta línea. Y ahora voy a tomar este morado súper frío que está en la parte de abajo para repetir este proceso, pero todavía un poquito más dura la línea. Esta no la voy a difuminar. Y apenas la voy a empezar a marcar justo, justo, justo donde está el pliegue del ojo. Voy a tomar un pincel limpio. Quiero irme con uno de estos colores fríos para probarlos también. Voy a tomar este gris verdoso. Debí haber tomado una brocha clara porque ahora no voy a saber qué tanto está transferido hacia el pincel, pero bueno. Y lo voy a posicionar con mucho cuidado en la esquina externa si está muy pigmentado, chicas. Muy pigmentado está este color. Y a manera de circulitos lo voy a ir difuminando hacia adentro, pero que no me vaya a tapar el color bronce. Chicas, ya tengo el maquillaje prácticamente listo. Ya hice el rostro. No quería que me quedara demasiado largo este video porque siento que han estado quedando un poco largos. Vamos a terminar el look de ojos. Y como pueden ver, no tengo delineado la parte de arriba. Quería que vieran y quería comentarles lo que acabo de ver utilizando una prebase de ojos diferente. Tal vez, a cuadro, este ojo se vea más llamativo y se vea más brillante el maquillaje. Y es cierto. A diferencia de este ojo, aquí estuve utilizando mi prebase de Essence normal. Solo que aquí, y lo voy a tratar de acercar. Y me perdonen si a lo mejor una de las pestañas está un poquito despegada porque tengo que ajustar esto en instantes. Solo que aquí, chicas, se ve mucho más la textura del maquillaje. Porque la prebase que utilicé me quedó mucho más pesada. Yo creo que ya esa prebase pasó a la historia. Creo que ya está vencida. Es muy, muy viejo ese producto. Y no lo voy a volver a utilizar porque no me encantó la textura que dejó en mi ojo. Me gusta muchísimo más cómo se ve de este lado y no humedecí las sombras. Y es lo que voy a hacer a continuación aquí con ustedes. Para que veamos si hay alguna diferencia aplicando el pincel un poquito humedecido. Como saben, yo utilizo agua de rosas. Puedes utilizar cualquier fix que tengas, cualquier sellador. Pero tienes que tener cuidado porque algunos de ellos a veces barren las sombras que están de fondo. Voy a tomar entonces esta sombra dorada y la voy a aplicar un poquito húmeda con el pincel. Voy a volver a humedecer para aplicar entonces la rosita. Y ciertamente, chicas, humedeciendo un poquito la sombra ya se hace un poquito más potente. Tengo que arreglar la pestaña ahí como les acabo de decir. Quería que vieran esto. Voy a aplicar entonces delineador para pasar a la parte inferior de los ojos. Y aquí no quiero quitarle protagonismo a las sombras porque me encantó el look, chicas. Estas pestañas que estoy usando son unas wispies de Cara Beauty, de Cara Eyelashes. Están hermosas. Son súper naturales pero siento que están un poquito largas. Entonces tal vez por eso es que la esquinita se me termina despegando. Voy a hacer un delineado normal sin darle mucho protagonismo al delineado. Porque quiero que aquí la estrella pues sean las sombras. Esto también con el objetivo de disimular un poco la línea de las pestañas postizas. Porque estas wispies tienen la característica de estar como separaditos los mechoncitos de pestañas en la línea. Para que se vean más naturales. Se ven muy lindas. Obviamente sabemos que hay una pestaña postiza pero no con toda la exageración de una cortina full, full, full pelitos. Chicas, quiero hacer un contraste con la parte de abajo. Ya que tenemos colores entre fríos y cálidos. Y creo que Olivia, la representación de esta paleta es el color verde. Entonces quiero utilizar algo de esto en la parte inferior de los ojos. Voy a tomar este color oliva que me gustó mucho en el swatch. Es como color aceituna. Lo voy a estar colocando en el centro de mi párpado inferior, en la línea del agua inferior. No lo voy a llevar a ninguno de los extremos. Voy a hacer más bien como una línea casi recta. Me ha estado gustando mucho delinear mis ojos de esta manera, chicas. Siento que abre mucho la mirada. Lo voy a extender un poquito hacia la parte de afuera. Lo voy a hacer con cuidado porque siento que está algo polvosita esta sombra. No quiero que me vaya a estropear la línea, el área de la ojera, el área del párpado. Y lo mismo voy a hacer acá, pero lo voy a llevar hacia adentro. Este delineado es casi que una línea recta en diagonal, algo así. Me ha gustado muchísimo últimamente delinear mis ojos de esta manera. Voy a buscar ahora este verde. Voy a tomar este verde que es un poquito más claro. No es tan café, es un poquito más verdoso como tal. Y lo voy a colocar solo del extremo, del centro, perdón, hacia afuera. Voy a reforzar esta línea. Y ahora voy a tomar este color dorado un poquito más quemado. Y lo voy a colocar del centro hacia adentro. Que se vea dorado casi, casi llegando acá a este extremo interno lágrima. Voy a colocar un crellón verde en la línea interna del agua. Este es el color esmeralda de Bisú. Chicas, aunque no lo crean, ahí sigue la esquinita de la pestaña despegada, pero ya no voy a batallar con ella. En los labios estuve aplicando este color Juliette, que es de los labiales HD de John de Blue en mate. Me encantó este color. Creo que es un color básico, nude, que voy a poder aprovechar muchísimo en mi vida cotidiana y también para este canal. Porque voy a estar colocando este brillo de CC Color, que es un brillo holográfico. Si más bien, si yo creo que holográfico o duocromo, vamos a ver. Vamos a colocarlo sobre este. Es holográfico. Creo que complementa súper, súper bien este look de ojos. Chicas, este es el look final, el look de ojos que hice con la paleta Olivia. Voy a darles mis pensamientos finales de esta paleta. Vamos a comenzar en cuanto a la selección de colores. Como les digo, mis chicas, esta no es una paleta que me sorprenda por su selección de colores. Creo que algunos de estos colores ya los tengo en otras paletas. Sin embargo, el que utilicé para la transición es un color bastante nuevo para mí, porque no es igual a los colores que tengo en la paleta de Beauty Creations Irresistible. Sin embargo, si es una selección de colores bonita, eso no lo vamos a negar. Están pigmentados, sí. Se difuminan bien, sí. Tienen fallout, sí, sí tienen fallout. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Es decir, tienes desprendimiento de pequeñas partículas que van a caer tal vez sobre la línea de tu párpado. Entonces, tienes que tener un poquito de cuidado. Y como siempre te recomiendo, comienza por tus ojos y luego por el resto de tu rostro. Haces la piel para que no tengas estas caídas en el área de la ojera y no tengas que volver a maquillar tu cara. Es una paleta que recomiendo, sí, si te enloquecen estos colores. La verdad es que es una muy buena opción. No se desprendió ninguno de los cuadritos que yo pensé que en algún momento se iban a salir porque estaban un poquito flojitos. Los metalizados están bonitos. Se potencian más al humedecerlos. Eso es algo bueno. Me gustó muchísimo esta sombra que utilicé para hacer la profundidad. Que es como un gris con un subtono verdoso muy, muy profundo. Está muy, muy bonito. Me gustó mucho esta dorada. Creo que voy a seguir jugando con esta paleta para hacer más looks. Y algo chévere que tiene es que puedes encontrar entonces un look muy básico utilizando entonces esta selección de colores que está por acá arriba. Que creo, si no me equivoco, que este sí está en la Irresistible. Y déjenme ver. Chicas, si quiero comparar rápidamente si estos colores los tengo yo en esta paleta. Entonces, yo diría que este color rojizo que acá es algo, algo parecido. Espero que puedan ver. Déjenme colocárselos así. Este color rojizo, como les digo, se me parece un poco a este. Y este color de acá se me parece un poco al Venetian Red de la Irresistible. Que ya saben que este es el dupe de una, de la Mother Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Está súper llevada esa paleta ahora que la estoy viendo. Pero hay otros colores que no. Este Vermeer se parece a este color. No es exacto. Este es un poquito más intenso. Este Born Orange es parecido entonces a este, siendo este un poquito más cálido. Y este color que está acá también se parece al Roe Sienna. Entonces, creo que la paleta no tiene así como colores extremadamente novedosos. Este Tempera es bastante parecido a este primero que está por acá. Pero este Golden Oakry no lo consigo, aunque pudiera parecerse un poco a este, siendo este un poquito más claro. Yo creo que varios de los colores que encontramos en esta paleta Irresistible se encuentran acá. O muy, muy, muy parecidos, casi exactos. Entonces, si te encantaron, por ejemplo, los colores de la paleta de Anastasia Beverly Hills y no te la quieres comprar, no quieres hacer ese gasto, probablemente vas a conseguir en esta paleta Olivia colores muy, muy parecidos. Y tal vez esa es la razón por la que esta paleta ha tenido tanto éxito y ha sido tan llamativa. Y ha sido una de las que más ha gustado de esta colección de Beauty Creations. Tiene buena pigmentación, tiene una fórmula bastante, bastante buena. Hasta aquí llegó esta reseña, mis chicas. Y este es el primer video bonus que hago en este canal. Espero que les guste, que de repente, en algún momento de la semana, probablemente los viernes, yo les esté presentando algún video como este. Me da muchísimo gusto que me hayan acompañado en la encuesta y que me hayan dejado entonces saber qué era esta, la paleta que querían ver. Quedó pendiente la paleta Ruby. Más adelante voy a presentarles alguna reseña de esta. Si les gustó este video, si les pareció útil esta reseña, por favor, déjame una manito arriba. Suscríbete a este canal y déjame tus comentarios en la parte de abajo. ¿Qué te pareció este look? ¿Lo harías? ¿No lo harías? ¿Es demasiado intenso? ¿Te pareció difícil? ¿Te pareció fácil? Pero los colores sí siento que se pueden llevar perfectamente en esta época de otoño. La combinación del rojo con el verde se ve muy lindo. El toque de dorado también se ve muy otoñal. Te recuerdo, suscríbete a este canal. También acompáñame en mi Instagram. Y tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye, bye.